Barak, primero de todo, así, en Caliente Pum, ¿qué te parece la elección de Rafa Puente después de que Ferretti dijera que no, después de que Jimmy Lozano también dijera que no, y qué puede hacer Rafa Puente con estos Pumas? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, saludos, Toño, saludos, Alex. Bueno, aclarando lo que ya dijiste, que estamos en el pasado, que venimos del pasado y todavía no, nos acabamos de creer lo que parece inminente. Cuando estén viendo este video, probablemente ya sea oficial, estoy muy sorprendido. Estoy muy sorprendido, tanto cuando lo escuché por primera vez, fue con la incredulidad y con la sensación de que era fake news, como cuando se empezó a hablar por primera vez de la llegada de Dani Alves o la probable llegada de Dani Alves a Pumas. A ese grado de incredulidad. ¿Por qué? Pues porque aunque tengo una valoración profesional y hasta personal por Rafa Puente del Río, hay que ver de dónde viene, ¿no? Hay que ver de dónde viene y no es fácil para nada que tenga una oportunidad como esta, ¿no? Uno de los cuatro equipos más populares de este país. Cuando Rafa en su momento hizo las cosas muy bien con Lobos Buap, lo ascendió. En primera división no pudo acabar bien, pasa, normal, pero lo hizo lo suficientemente bien como para tener una oportunidad en el Atlas, antes en el Querétaro. En el Querétaro también lo hizo muy bien un torneo, el segundo ya no, no pudo establecerse, pero había dejado una cierta imagen como para que un equipo de mayor peso, mucho mayor que el Querétaro y Lobos Buap, pero mucho menor que Pumas, apostara por él. Y fue una apuesta fallida, tan fallida que en lugar de seguir creciendo, como venía creciendo Rafa, tuvo que tomar un puesto de auxiliar, en el que seguramente aprendió mucho y que era una buena oportunidad con alguien como tú, Café Reti, pero auxiliar en un equipo como Juárez. O sea, lo peor de lo peor que puede existir en la Liga MX. Y ahora ser el entrenador de universidad, pues es muy sorprendente, ¿no? Es realmente sorprendente. Obviamente eso no tiene que ver nada con mis deseos de que le vaya bien, pero con un escepticismo de lo que ya seguramente seguiremos hablando en el entorno de universidad, donde gente que parece a priori mucho más preparada no ha tenido éxito. Lilini ha sido algo excepcional y cuánto duró Lilini, a final de cuentas, dentro de muchos perfiles que parecen más capacitados ahora mismo que Rafa, ¿no? Que está ante una situación paradójica. Es la gran oportunidad de su vida, pero a la vez parece una misión imposible. Sí, sí. Según los reportes de nuestros compañeros en la web de ESPN Deportes, lo que parece que acabó de decantar la balanza fue la presentación del proyecto de Rafa a los directivos de Pumas, Toño, que parece que le han comprado ese discurso. Pero tú también tienes este escepticismo, no por las capacidades de Rafa, que creo que aquí coincidimos los tres, que es un tipo muy preparado y es un tipo que lee muy bien el fútbol, sino en el lugar y en el momento en el que cae. ¿Cómo crees que le va a ir la cosita? A mí no me sorprendería que Rafa empiece bien en Pumas y que sea un mejor torneo que el último de Lilini, que para mejorarlo no hay que hacer demasiado porque fue pésimo el último torneo de Lilini, pero pésimo. Entonces la vara es muy baja y a mí no me sorprendería que el primer torneo de Rafa sea un buen torneo, que se meta, digamos, del 5 al 8 al repechaje. Eso no me sorprendería porque creo que Rafa tiene obviamente la capacidad táctica, no hay ninguna duda, lo conocemos en persona, el tipo sabe mucho de fútbol, pero creo que también va a tener la capacidad. Miren, así como convenció a la directiva de Pumas de contratarlo, creo que también puede convencer a los jugadores en el corto plazo, para mí esa es la clave, de la idea de fútbol que quiera poner en el terreno del juego. Y no me sorprendería que le vaya bien, ¿no? Siendo joven, siendo preparado, trayendo toda la energía del mundo. Al final del día, ¿por qué Rafa va a llegar a Pumas? Porque va a cobrar menos que el Tuca y que Memo Vázquez y porque seguramente también menos que Jimmy Lozano, que tenía el tema del preparador físico. Yo creo que desde ese convencimiento de decir, a ver, yo estoy aquí porque quiero estar, porque presenté el proyecto, porque me estoy jugando mi carrera, porque soy de esta nueva ola de técnicos mexicanos, creo que desde ahí puede convencer a los jugadores. Sin embargo, creo que el gran problema de Rafa como entrenador ha sido un convencimiento a mediano plazo, que los jugadores le sigan comprando el discurso, platicándolo con él además, sus ideas de fútbol, su forma de ser. No estoy tan seguro de que su lenguaje le llegue exactamente como él quiera a los jugadores en el mediano plazo. Entonces, creo que en corto plazo a mí no me sorprendería de entrar aquí a un mejor torneo que Liligny y que le vaya medianamente bien y hasta salvo. Porque Rafa tiene eso, sus equipos por lo menos intenta que jueguen bonito, que agraden, que no sean equipos aburridos. No me sorprendería este buen inicio. Lo que me preocupa es que después pueda venir una caída y una caída muy dura. Para que haya un medio plazo tiene que haber un corto plazo exitoso, porque si no ya te cortan de raíz, que es lo que le sucedió en Arlas, donde tuvo muy pocos partidos. Para que estábamos viendo en estas imágenes, en esta sucesión de imágenes, al elefante en la habitación, que es don Daniel Alves. Hablabas del último torneo de Liligny, que fue un desastre, coincidió con el primero de Dani Alves. Va a tener que, supongo yo, Rafa Puente, amoldarse a las mismas exigencias o a las mismas imposiciones a las que se tuvo que amoldar Liligny en ese último torneo respecto al campeón brasileño. Y para él es una gran oportunidad. Imagínate dirigir a Dani Alves, aún a esta versión de Dani Alves. Yo no lo veo mal, al contrario. Después se hará cuenta, seguramente, porque él va a tratar de sacar lo mejor de Dani Alves y va a poner todo su empeño, porque además no va a tener otra alternativa, seguramente. Pero aún así, lo tiene que ver con una gran oportunidad, sin duda. Yo creo que pueden salir buenas cosas de ahí. Se puede ser inteligente en esa gestión, porque además, insisto, ni siquiera es un tema de debate, ¿no? No hay alternativa. Es lo que es y es lo que hay, ¿no? Aparte de eso, yo creo que más allá del tema de Dani Alves, el tema de universidad son tantas cosas. Es decir, tienes que lidiar con una directiva que, más allá de imponerte a que Dani Alves juega sí o sí, no va a invertir en el equipo, te va a vender a las primeras que pueda, a lo poco que tienes. Es muy sorprendente, pero muy, muy sorprendente que Dine no siga ahí. Porque ustedes observen lo que ha sido el mejor once posible de Pumas en los últimos tiempos, ¿no? Y Talavera, a pesar de que llegaba a retirarse a Pumas, porque llegaba a los 39 años, pues todavía dio tiempo de irse, ¿no? Y en la defensa, Johan Vásquez se fue a las primeras de cambio. Bueno, se fue a Europa, está bien, pero Mayorga se fue y Alan Mosso se fue. Y así podemos seguir, ¿no? Solamente en defensa, porque en medio campo, lo mismo, si nos vamos con Bigón y con Iniestra y en ataque con González, es un no acabar de jugador que apenas medio destaca. Lira, en medio campo también, el mejor ejemplo, ¿no? Joven de cantera. En cuanto destaca, por si las dudas no vaya a ser que no sea tan bueno, vamos a venderlo. Hay que lidiar con eso, con un equipo que está con los presupuestos muy, muy amarrados, que vende, vende, vende y compra mal, por lo general. Y encima con una afición que exige, como le dicta la historia, que tiene que exigir un equipo que ha ganado la Liga siete veces y que es uno de los más populares y que tiene que estar siempre arriba cuando no tiene las herramientas para estar siempre arriba. Y que aparte, a diferencia de la afición de América, de Cruz Azul o de Guadalajara, que son muy grandes en lo que se refiere a cantidad, pero quizás no tan duras, ¿no? Se van a casar contigo si son fieles. Si los convences, porque Rafa no solamente tiene que convencer a la directiva que ya la convenció, ahora los jugadores, como dice Toño. Pero la afición de Pumas es otro cuento. Es muy diferente a la afición de, yo te diría, cualquier club en la Liga MX. Es muy especial. Pregúntale si no a Mario Carrillo. Si no empiezas bien con ellos y Rafa Puente no tiene ya antecedentes como para pensar a priori que la afición esté muy contenta con su llegada, lo puede cambiar, está en su oportunidad cambiarlo, pero ahí sí tiene que ser de manera inmediata. Si no, esa va a ser una losa más en contra del técnico, como si necesitara más problemas de los que después iba a tener. Hombre, para convencerlo tiene algunos argumentos a favor. Estamos viendo estas imágenes, el tipo es guapetón, hay que reconocerlo, viste muy bien, tiene muy buen verbo además. O sea, tiene todo lo... Lo que pasa es que luego hay... Ya, ya, por eso. Eso es lo que os iba a decir. Eso es lo que os iba a decir. Pero entonces, Toño, y estando totalmente de acuerdo con el panorama que me pintáis, no es una misión fácil para Rafa Puente porque se tiene que apuntar, se tiene que desarrollar futbolistas para venderlos a la mínima de cambio, que ha hecho esa exposición magnífica Barak, pero a la vez necesita resultados inmediatos porque si no su lugar corre peligro. Intenta aplicar un estilo de juego que requiere su trabajo porque es eso lo que decías tú, con Lobos especialmente, los hacía jugar muy bien desde atrás. O sea, no es una combinación excesivamente fácil la que va a tener Rafa Puente. No, no, todo lo contrario. Su primera conferencia de prensa va a ser genial. Y su primera conferencia de prensa, el problema es que él mismo va a poner un listón altísimo porque Rafa habla muy bien y Rafa habla de ganar y Rafa habla de que un equipo alegre y que la gente regrese a su universitaria y explotar y estamos bendecidos de que Dani Alves juegue en este equipo. Tenemos que sacar lo mejor de él porque lo más importante es el convencimiento del plantel y el respeto del rival. Todo eso lo va a hacer muy bien, Rafa. El problema va a ser la jornada uno y si gana la jornada uno, el problema va a ser la jornada dos. Y mucha gente va a estar esperando que Rafa tropiece porque no a todos les cae bien que un... Y lo digo con respeto, simplemente para que se entienda la figura, que un niño bien venga... Eso no le quita mérito ni capacidad a Rafa, ¿no? Simplemente para darme a entender en esta figura... ¿Tiene muchos, Toño? ¿Tiene muchos enemigos? ¿Muchos de estos perfiles o no? No, yo no creo porque Rafa es muy buen tipo, pero sí gente que no lo conoce que quiere que le vaya mal por ser un niño bien. Porque Rafa, enemigos que va a tener si Rafa es un tipazo. La gente que lo conoce en persona, Rafa solamente va dejando buenas sensaciones. Pero yo sí creo que siendo el hijo de Rafa, ¿no? Puede existir esta idea, lo puede perseguir por lo menos ahora mientras él consolida su carrera, que él está ahí porque es hijo de Rafa Puente o lo que sea. Y habrá mucha gente que le tire dardos. Entonces esto no juega a su favor, pero por Dios, esto solamente lo puede fortalecer, ¿no? Y si él lleva todo ese discurso, que para eso es muy bueno al vestuario, para mí esa es la clave, y logra que el jugador se lo compre, como pasó en Lobos Buap... A ver, ya hizo algo más difícil, ¿eh? Ascender a Lobos Buap creo que es más difícil que meter a Pumas en la liguilla, por lo que es el ascenso y por el tipo de presupuesto que tenía en el ascenso y por qué ese equipo no figuraba para nada. Subirlos a primera división, porque eso ya estás hablando de un largo plazo en términos de fútbol mexicano, creo que es más difícil que meter a Pumas en la liguilla, porque yo creo que esa es la vara para Rafa en este primer torneo, meter a Pumas a la liguilla. Y creo que eso, aunque va a ser difícil, creo que eso sí está en sus capacidades lograr. Ahora que te veo torcer el morro y que tienes ganas de decir algo, dime. No, porque a ver, sí, obviamente, es decir, meter a un equipo entre los 12, ¿no?, de 18, pues sí, pues sí, es mucho más fácil que meter a uno del ascenso cuando realmente... Cuando había ascenso, claro. Sí, era un ascenso, realmente cuántos equipos realmente ascendieron, ¿no? Cuando dice que había ascenso, ponían muchas trabas. Entonces, sí, está claro ese tema. Pero aquí la dificultad es el listón del que el propio Toño habla, ¿no? El desgaste diario, es decir, un día en Pumas te desgasta lo que no te desgastan tres meses en Lobos Guapos. Y sobre todo en segunda división. Y en primera división tampoco, ¿no? Y lo que menciona Toño también es importante, ¿no? Yo me enfoqué en... Bueno, nos enfocamos primero en el tema de los jugadores, que es el más importante. El de la directiva, que también repercute directamente. El de la afición, que hay que tomar en cuenta. Y luego está el cuarto poder. Y los medios de comunicación, honestamente, muchos de nuestros compañeros le tienen muchas ganas a Rafa Puente. Muchas ganas. Por diferentes factores. Algunos serán por lo que menciona Toño. Otros por envidia. La mayoría por esas declaraciones que le van a perseguir siempre. Y Rafa es consciente, ¿no? Esas declaraciones sobre el confort y que muchos... Yo estando de acuerdo. A muchos les dolió en el alma, ¿no? Y les quedó el saco. Y les declaró la regla, ¿no? Con esa declaración en la que comparó ser un entrenador con ser un periodista o un comunicador. Y entonces, sobre todo, esas palabras también le tienen el peso de la opinión pública con muchas ganas. La opinión pública no tanto como 10, 12, 15, 20, 25, 30 comentaristas y tuiteros que le tienen muchas ganas. Y eso tampoco va a ayudar. Bueno, pues todavía sigo actualizando aquí Twitter y nada. Todavía no lo han anunciado oficialmente. Pero como veis, al bueno de Rafa Puente del Río no le espera una misión fácil. Si es que finalmente se hace cargo de los Pumas. Mucha suerte, amigo. ¡Gracias!